¡Aaah! ¡Qué lugar de gente! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde yo estoy? ¡Qué lugar terrible! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Hay gusanos en mi piel! ¡Aaah! ¡Qué lugar de gente! ¿Dónde? ¡Yo iba! ¡Yo iba! ¡A la lucha! ¡Yo iba! ¡En un! ¡Yo iba en mi carro! ¡Yo iba en mi carro! ¡Y ando! ¡Y de repente me salió un trozo! ¡Yo no es posible que se muerda! ¡Y hay gusanos en mi piel! ¡Aaah! ¡Hay gusanos! ¡Hay gusanos que se meten en mi piel! ¡Qué lugar de gente! ¡No! 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 ¡Yo necesito salir de este lugar! ¡Yo necesito! ¡Necesito! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Necesito salir! ¡Aaah! ¡Este fuego! ¡Ay me quema! ¡Me quema el fuego! ¡No hay humo! ¡Yo necesito salir de este lugar! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Necesito salir de este lugar! ¡Horrible! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Esta lugar es veces! ¡María! 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 ¡Soy yo, Ramón! ¡Ramón! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Ramón! ¡Tú vienes! ¡Vienes a sacarme de este lugar! ¡Ramón! ¿Cuántas oportunidades de trabajo te di y solo me robabas? Yo sé, yo sé, yo sé que, y que, que tú fuí, eras bien bueno conmigo, me dabas, me sí, me dabas trabajo, pero, ¿qué voy a, qué voy a decirte? No hay excusa, yo sí necesitaba robarte, pero perdóname, 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 llévame ya donde tú estás. Te hablé, te invité a la iglesia, pero nunca aceptaba. Ahora yo quiero ir a la iglesia, ahora yo quiero ir a la iglesia, ahora yo quiero ir a la iglesia. Ya es muy tarde. No, no es tarde, no es tarde, Ramón, háblame. Ya es muy tarde, ya es muy tarde. Ramón, no te vayas, Ramón, Ramón, no te vayas. No, no es tarde. Yo necesito la ayuda de alguien, alguien que me ayude a salir de este lugar. María, María. Alguien me llama, alguien me llama de nuevo. María, alguien, si yo conozco a la voz, esa voz, esa voz yo la conozco. ¿Quién tú eres? Soy Carmelita. Carmelita, sí. Esta niña, esta niña me hablaba mucho. Esta niña, yo no te conozco, Carmelita. Muchas veces te hablé de Jesús y no me escuchaste. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora háblame, háblame de ese, háblame de ese que tú dices que salva, háblame de él. Te hablé aún cuando estabas tirada en la calle y no me escuchaste. Pero oye, Carmelita, escúchate tú misma. Estaba en la calle y nadie me amaba, nadie me llamaba, nadie me ayudaba, nadie tenía misericordia de mí. Te hablé de los dos caminos, del camino ancho y del camino angosto. Sí, pero, Carmelita, yo me hablaba de los caminos. Fue su culpa, yo estoy en este lugar. No es mi culpa, no es mi culpa. ¿Por qué? Porque tú me decías, hay, hay, un dos caminos. Pero nunca, nunca me explicaste que yo iba a un lugar así, que yo iba a llegar a un lugar. ¡Ay, que me lo voy a ver! 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 Pero yo te hablé del cielo y del infierno y no me escuchaste. Ahora sí quiero escucharte. Ahora mis oídos están atentos, ahora sí. ¡Óyeme y sácame de aquí! Tú me decías que yo era muy joven para conocer la verdad. Ay, Carmelita, yo siempre pensé que si yo quería salvar mi alma, ¿por qué no mandaba gente grande? ¿Por qué no mandaba gente, un gigante? ¿Por qué no mandaba ángeles a hablarme y mandaba una niña tan chiquita como tú? Yo quisiera poderte ayudar, pero ya es muy tarde, no puedo hacer nada. ¡Si puedes, Carmelita! Ya es muy tarde. ¡Carmelita! ¡No, mamá! ¡No me dejes! ¡Ay, no me dejes! ¡No me dejes en este lugar! ¡No me dejes en este lugar de sombra de oscuridad! ¡Este gusano se mete por mis pies! ¡Se mete por mis pies! ¡No me dejes que mueren! ¡Sí, carmelita! ¡Yo me quemo! ¡Yo me quemo! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está alguien que me ayude?! ¡Ah, no! ¡Ya me dejes en este lugar! ¡Ya me dejes en este lugar! ¡María! ¡María! ¡A esta voz la reconozco también! ¡Yo sí reconozco esta voz! ¡María! ¡María! ¡Esta voz! ¡Esta voz sí! ¡Yo me acuerdo haberla oído en algún sitio! ¡¿Quién tú eres?! ¡Yo soy Rosa! ¡Yo te hablé tanto de tu salvación! ¡Pero tú nunca me escuchaste! ¡Rosa! ¡Esta sí me va a sacar de aquí! ¡Esta iba a la iglesia! ¡Esta era maestra de niños! ¡Ella cantaba en el coro! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Rosa! 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 ¡Rosa, sácame de este lugar! ¡Por favor! ¡No puedo hacer nada! ¡Ya es muy tarde! ¡No! ¡No es tarde! ¡No es tarde! ¡Tú puedes hacer algo! ¡Yo, yo, yo, yo creo que tú puedes buscar una cadera y sacarme de este lugar! ¡Sácame de este lugar! ¡Por favor! ¡Yo te lo pido! ¡Por favor! ¡Yo te lo pido! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes en este lugar! ¡Tú sabías que existía el cielo y el infierno! ¡Tú tomaste la decisión de estar ahí! ¡Yo decido! ¡Yo decido buscarme Dios! ¡Yo decido buscarme a ese que tú dices que salva! ¡Yo decido! ¡Pero yo no de ese lugar! ¡No quiero! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡Rodeada de demonios! ¡Y esos amores que no se callan! ¡Ya es muy tarde! ¡No puedo hacer nada! ¡Sí puede! ¡Rosa! ¡Rosa, sí puede! ¡Rosa, sí puede! ¡Sácame de este lugar, por favor! ¡Tú! ¡La misericordia! ¡Sí! ¡Tú me hablabas de la misericordia! ¡Ah! ¡Usa la misericordia conmigo! ¡Sácame de este lugar! ¡Yo quisiera poder ayudarte, pero ya es muy tarde! ¡Yo antes oraba y ayunaba por ti! ¡Ya me agradezco el tiempo! ¡Pero ahora, ahora, si podemos pasar tiempo juntas! ¡Rosa, sácame de este lugar! ¡Ya es muy tarde! ¡No puedo hacer nada! ¡Guysera poderte ayudar! ¡Pero nadie puede sacarte de ahí! ¡Ya es muy tarde! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No!